¿Cuál es? ¿El migue? ¿Ese es el migue? 325, ¿cómo que dijo? ¿O eran tonos? ¿Ese era un antono? ¡Qué bonito! ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! ¡No vi la vuelta que dio! ¡No vi la vuelta que dio! ¡Ay, qué cuesta! ¡Qué cuesta! ¡Ay, qué lindo! Me acuerdo cuando lo estuve viendo en Francia. ¡Uy, pero hace tantos años ya! ¡Uy, 30 años hace ya! ¡Qué lindo! Todos estábamos esperando este avión en Francia. Bueno, no es el mismo, pero es la misma serie, lógic. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo!